Llanerísimo saludo, soy Miriam Garzón y él, Guillermo Jara, mi esposo y pareja de baile. Somos pareja finalista del 52 Torneo Internacional del Joropo y 48 Festival del Retorno de Acacias en la modalidad de baile tradicional Los de Ayer. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo 8, 9, 10 y 11 de octubre con su voto para que el Joropo siga cabalgando por el mundo. Para cantar un pasaje en el torneo del Joropo Para retar un coplero en el torneo del Joropo Para reclamar un poema en el torneo del Joropo